Nuestra empresa se dedica a la extracción, aislamiento y purificación de principios activos derivados de fuentes vegetales, haciendo hincapié en la culminación del proyecto en principios activos derivados de la planta de caña o del cannabis. Nuestro objetivo final es elaborar medicamentos basados en principios activos cannabinoides y en sus derivados galénicos. ¿Qué es la innovación? Sí, animaría a otras empresas a venir a instalarse en el parque porque el entorno de conocimiento que puedes encontrar aquí es muy difícil encontrarlo en otros lugares, en los cuales aparentemente partes de estar más aislado. Sin embargo, aquí nosotros tenemos el apoyo de otros científicos y podemos trabajar a nivel de enviar muestras a realizar a la universidad, es decir, estudios a nivel de investigación con unos precios mucho más asequibles por estar dentro del parque que si estuviéramos fuera. ¡Gracias!